La Park nos dejó con la boca abierta por haber defendido a una gran leyenda, Dr. Van Der Junior. Sin duda, Triplemania 27 nos dejó un mal sabor de boca por haber la caída de una gran leyenda de la lucha libre mexicana, como lo es Dr. Van Der Junior. Por haber que apierda su caballera por una lucha muy injusta. Blue Demon Jr. le había apurriado un tablique en la cabeza del Dr. Van Der Junior, a lo que enfureció la paz. Pero, ¿a ustedes no dirán qué tiene que ver en la parte de atrás? Recuerden la primera 26 pasada, en la cual la última lucha de poca de edades participó Hijo de Fantasma, Pentagon Jr., Psycho Clown y L.A. Paz. En esa lucha ya era el término de la lucha, apareció Dr. Van Der Junior. En la Park le propuso algo, que quería una lucha en la puerta, máscara contra caballera. A lo que Dr. Van Der Junior le dijo que sí, pero la lluvia nunca se propuso la fe. Pero, a lo que a la Park le dijo lo siguiente a Dr. Van Der Junior. Te cuidaré la espalda para llegar sanos y salvos a la lucha de apuestas. Aparte de eso, lo que le había enojado a la Park, fue que Blue Demon Jr. lo había ganado de manera antideportiva. Por eso, en la entrevista, aparece la Park y sus hijos, y le dice lo siguiente. Yo no ganaste de buena manera esta lucha, yo no ganaste de una manera antideportiva. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Creen que se llegue a hacer esa lucha en la Park versus Dr. Van Der Junior, máscara contra caballera? ¿O creen que se retire de la lucha libre para siempre Dr. Van Der Junior? Déjenmelo aquí en los comentarios qué es su opinión. A contención, le voy a dejar con el video, lo que le dijo en la Park a Blue Demon Jr. ...profesionales, cabrón. Cuando quieras, güey. Cuando quieras. Y si quieres, máscara contra máscara, cabrón. A ver si me agarras con el pinche bloque. Tú no te... ¿Qué? Antes que finalice este video, activa las campanitas de las notificaciones y dale suscribirse para así no estar enterado de todos los videos. Bueno, amigos, yo me despido. Adiós. Cabe recalcar que este video fue para entretenerlos. Pero eso sí pasó de verdad. Bueno, adiós.